De acuerdo a la información policial, se presentó a la seccional una adolescente acompañada de su padrastro, quien manifestó que fue abusada sexualmente. Inmediatamente, la menor fue trasladada al hospital de Salto para su atención médica. De acuerdo a la información recabada y analizada, personal de Pado y de las áreas de coordinación investigativas detienen a dos hombres en el barrio Burton, los que no estarían ajenos al hecho. Con los datos obtenidos en la declaración de la menor abusada y las indagatorias a los presuntos abusadores, se continúa con la investigación de este hecho. Sobre la hora 3 del pasado jueves, se presentó ante la policía un ciudadano denunciando que fue a acompañar a su pareja a su casa, ubicada en calle Juncal y avenida Enrique Amorín, y al llegar, es recibido por su suegro, quien se opone a la relación de la pareja que tienen. En determinado momento, el mismo ingresa a la casa y sale con un machete, agrediéndolo con el mismo en la espalda, presentando a simple vista una lesión en la zona del homópleto, siendo trasladado a la emergencia del hospital para ser atendido. Continuando con las actuaciones y luego de averiguaciones, los testigos y agresor, mediante orden de detención solicitada por la sede de fiscalía, expedida por el juzgado penal y adolescente subrogante de feria, se detuvo al suegro de la víctima. Finalizadas las actuaciones, se dispuso la condena de WLA de 57 años de edad, como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada agravada en concurrencia formal con un delito de traumatismo a la pena de tres meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba, debiendo cumplir el condenado las siguientes condiciones del artículo 295 del Código del Proceso Penal. Residencia en lugar determinado, sujeción a la OSLA, presentación a la seccional policial correspondiente a su domicilio una vez por semana sin permanencia y prestación de servicios comunitarios por el término de 30 días, una vez por semana, dos horas, con descuentos del tiempo de privación de libertad que hubiese sufrido y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor.